Hola a todos y bienvenidos a Pokémon y ForaLog Y aquí estamos, después de que nos actualicen la Pokédex Ruta nueva, hay que capturar nuevo Pokémon Así que voy a poner de primera a Saduart, aunque me he puesto a Barak Para ver a qué Pokémon capturamos Así que vamos a darle, vamos a darle a ver los que nos... Bueno, creo que llevo el repelente Pero a ver que nos sale, a ver que nos sale Sigo con mi mismo equipo, no he cambiado nada Ay, tenía que haber actualizado, tenía que haber quitado el Charmander Ya he puesto un Charmiglion, no he caído No pasa nada, siempre me pasa algo Si os dais cuenta, soy lo peor de lo peor de lo peor Aunque creo que llevo el repelente Vamos a ver Hay un objeto ahí, tío, ¿cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¿Era por el otro lado? ¿Puedo subir por aquí? No quiero usar repelente, a ver si sale algún Pokémon Vale, vamos a esperar todavía Por aquí Por aquí, ¿no? No, era por el otro lado, tío Vale Vale, vale, vamos a ver qué es ese objeto Y... Ahí está A ver qué es A ver qué es Más PS Vale Vale, 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 vale Vamos a ver si captura el primer Pokémon de ruta Vamos a ver Primer Pokémon de ruta Que es... Spoink, tío Spoink En serio, tío Venga, a ver si aguantas un tornado Sí, aguantados Duarte Identificado No hagas crítico No hagas crítico No hagas crítico Por favor, aguántalo Aguántalo, aguántalo Bien, 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 bien Ahora se mueve más lento Porque está rojito Se te ha usido al muelle, chaval Venga, vamos a tirar una Pokéball A ver si lo capturamos A ver A ver Que no nos dé problemas Vale Ya lo sabía yo Pues te voy a dormir Rastreo, pero ha fallado Claro, si me has identificado antes Somnífero Somnífero Y a ver cómo se va a llamar este... Este... Ya tengo el motecito Para este Spoink Ya tengo el mote... Ay, que va a atacarlo, tío No lo ataques Último objeto usado Usar Ya tengo el mote Para este Pokémon No sé si me dejará ponerlo Si no le ponemos un diminutivo Ahí está Capturadito Otro capítulo Con captura Me mola, me mola a mí esto Ojalá en todos los capítulos Capturamos un nuevo Pokémon Se ha registrado en la Pokédex Y vamos A ponerle el motecito Que va a ser Va a ser Inquisidor De Inquisidor 2013 Que comentó Espero que cuando te salga un Shiny Pongas el escrito de Follower De verdad Tiene una imaginación increíble Inquisidor Ahí está Vale, el mote... Sí, vale, sí Sí, 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 sí Ahí está Dando saltitos Te vas a la caja Número 2 Vale Captura hecha En esta rutita Vamos a poner El... Repedente Vamos a poner a Duarte de primeras A Duarte... ¿Es Duarte? No, a Barak Llego a Duarte de primeras Pero vamos a poner a Barak Para que suba de nivel Y vamos a... Vamos a combatir En la... En esta ruta, ¿no? Ya que estamos aquí Ha dicho algo de campeona No sé si manera de campeona O yo qué sé Entrenadora promesa Esperanza te desafía Solo un Pokémon Axiu Uh... Uh... Axiu Buen Pokémon Buen, 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 buen Pokémon Pistola de agua Vale No le hace mucha pupita Porque no es muy eficaz Cara susto Me baja la defensa No, la velocidad La velocidad Confusión Madre mía Necesito MTs Pero vamos Como el comer Para Barak Porque no va a aprender nada Vale Subimos al 19 Hay que subir al 20 Hay que subir al 20 Vale Primera entrenadora Derrotada Todavía nos quedan más Todavía nos quedan más Vale Aquí hay otra A ver qué tienes tú A ver qué tienes tú Que tengo que elevar Tres Pokémon Pancham Pancham Tipo siniestro Cuidado con lo que me hagan Cuidado con lo que me haga Rompe moldes Nivel 15 Iba a decir fortaleza Pistola de agua A ver lo que me hace él A ver lo que me hace Y a ver lo que me quita Malicioso Vale, vale Ojalá la defensa Otra pistola de agua Fuera Tengo que tener cuidado Con los Pokémon siniestro Porque tengo tres Pokémon Tipo psíquico Que debería de cambiarlo Debería quitarme a G Pero volando Vale Esquido Vale, esquido no es problema Esquido no es problema A ver lo que le quita Confusión Confusión fue quien inventó la Confusión Vale, le quita bastante Hoja afilada Me va a hacer pupa Me va a hacer pupa Me va a hacer... 26 pesos Bueno, Confusión y fuera Confusión y fuera Vale Siguiente Venga Next Dubar sube al nivel 20 Vale Mister Relax sube al nivel 20 Vale Falta que suba Barak MA subió al 21 Bien Goldin No, tiene que haber sacado MA Me he equivocado Me he equivocado Le he dado a la B Bueno, no pasa nada Nivel 17 Cuidado Cuidado Confusión A ver lo que te quita Mate media vida Por favor Ahí Casi lo mata Supersónico Y evitamos el ataque Madre mía Barak Madre mía Barak Me ha hecho una cobra El micro y no la he visto Vale Derrotado Ahí está Ahí va Estaba esperando que sabía que estaba ya derrotado Y... Por aquí hay un objeto, ¿no? A ver Sí Pero... Necesito fuerza para cogerlo Vale Ahí no hay nada ¿Para dónde tengo que tirar? Para abajo No puedo echar por ahí Por aquí sí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Si quiero usar otro Por aquí ¿Qué hay por aquí? Ah, el este de saltarlas Vale Creo que tengo que echar por aquí Pam, 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 pam Y todo recto ¿Puede ser? Sí Qué bueno soy Pueblo petroglifo Pero... Aquí había un objeto, ¿no? No, quiero usar más repelente ¿Qué cuyón se pasa aquí? Vale Tengo que coger la última Vale, vale Para coger el objeto Que no sé lo que es Tengo que coger la última O sea Esta Así Así Piedra hoja Bueno Bueno Me puede venir bien Me puede venir mal I don't know I don't know, my friend Vale, vámonos por aquí A Pueblo Petroglifo Vamos a curar a mis Pokémon A los centros Pokémon ¡Eh, vecino! Eh, Serena, otra vez Sí Sí Estamos en Pueblo Petroglifo Petroglifo Para llegar a Ciudad Relieve Solo hay que atravesar el acuario Aunque ahora que lo pienso Tengo entendido Que en el Instituto Paleontológico Le aceleran a uno cualquier duda Sobre fósiles A lo menos saben decirnos De esas misteriosas piedras Relacionadas con la evolución, ¿no? No sé lo que tengo que hacer aquí No recuerdo nada No recuerdo nada Sí Quiero que se repongan mis Pokémon Por favor Cúramelo, es enfermera, Joey Y no sé cómo ir a Vale A Ciudad Relieve Tengo que echar por la orilla de la playa Supongo Vamos a ver qué podemos comprar Vamos a ver Alguna mete, tío Alguna mete Vale, Super Bowl Voy a comprar Voy a comprar 5 Para tener 12 Y... Repelente Voy a comprar 4 Vale, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos A ver Qué tenemos que hacer Porque no tengo ni idea Esto qué es Instituto... Vale, vamos a ver Lo que nos ha dicho Serena Porque... No sé si... Es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer, tío Me voy a ir a la orilla de la playa Voy a luchar Y a tomar viento, tío No quiero interactuar con más Vamos para arriba Vamos ¿Esto qué es? El acuario petroelifo Creo que... He hecho que cruzando esto, ¿no? Sí Creo que sí Sí Ruta 8 Muralla costera Eh... ¿Y por dónde abajo? Ah, vale Que he echado por aquí Por aquí Y aquí ¿Y no hay ejército por aquí o qué? Sí, aquí pues bueno Da igual Es igual Bueno, no es igual, no Bueno, da igual Sí, da igual, sí Vamos a ver qué hay por aquí ¿Qué hay por aquí? Mira ¡Vaya algo! No sé si necesitaré surf Ojo, pelea Espera un momento ¿Cómo? ¿No puedo echar por aquí? ¿En serio? Espera, un momento Creo que he debido perder Un fósil que llevaba Eh, pobre petroelifo Lo siento de veras Pero hasta que no lo encuentre Ten un poco de paciencia conmigo ¿Qué? Se supone que tengo que hacer Vale Esto es de la nueva progresión Sí La primera vez que pases por la arena La ruta del 8 Una mujer Un fósil muy básico Te cortará el paso Hacia el norte Una vez resulta La situación En la cueva brillante La mujer no solo Te dejará pasar Sino que además Te entregará un objeto Importante Llamado Zerí ¿Dónde está la cueva brillante? No sé de qué me está hablando No sé de qué me habla No sé lo que tengo que hacer Vale, vamos a intentar coger Porque por aquí no hay nada más ¿No? ¿También debería combate aéreo contra mí? Sí, creo que solo tengo a A duer Estos combates creo que no cuentan En el Foralock Porque como no están Todos los Pokémon Vamos a ver Mantín Yo solo No, es lo que digo Estos combates no cuentan Porque solo Son los Pokémon voladores Que no lo comenté Cuando empecé el bloque Vamos a intentar ganarlo Pero vamos Mantín Enemigos Se ha dormido Está dormido como un tronco Genial Debo hacer confusión Confusión Un ataque tipo planta Con Duat No me vendría nada mal Bueno, le quita la mierda Ataqueala Me va a matar Me va a matar Me va a matar Caraca toxica Ahí está Ataqueala y fuera Vale Menos mal que estos combates No cuentan Por lo que he dicho De que estamos En inferioridad Y bueno Ya tenéis Un fail En el bloque Se me olvidó comentarlo No me acordaba De los combates estos Y sí, sí, sí Tenía que haberlo dicho No lo dije No pasa nada No pasa nada Ahora revivo A Duat Porque no cuenta Como muerte Vamos a ir a Vamos a hablar Con todos los que están Aquí dentro Porque me dan La caña vieja Creo que este chico Puede ser Este hombre Mira a mí que también Te gusta eso De salir a pescar Solo por encontrarte Con Pokémon En el agua Aquí no me equivoco Pues si te interesa Esta caña vieja Que tengo aquí Es toda tuya Claro que me interesa Caña vieja Para capturar Magikar Vale Sí, sí Ya sé cómo capturar No te preocupes Y Voy a ver Si está aquí Un chico Este me da golpe roca Pero no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Golpe roca A ver si puedo prenderlo Barak A ver si lo puedo prender Barak Vamos a ver No puede Se lo voy a enseñar A Samuel Sí Y que le quito Que le quito Que le quito Pantalla de humo Ahí está A ver si En el próximo capítulo Lo tengo A Samuel Actualizado en la Yout Y vamos a curar a Duarte No me acordaba yo De los De los Combates Estos voladores Tío Como claro En Sol y Luna No salen Llevo tanto tiempo Sin jugarlo Y el caso Es que lo pensé Cuando eso No caí en decirlo Bueno No pasa nada Ya lo sabemos Me voy a dejar aquí Solo llevo 16 minutos De De capítulo Capítulo cortito Lo siento Lo siento Pero es que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Así que tengo que informarme Para seguir No estar dando rodeos Aquí aburriendo Y tal Hemos capturado un Pokémon Hemos recordado Lo del Yo lo diré Lo de los combates De volador De tipo volador Y Mañana Espero saber Que tener que hacer Para continuar la aventura Porque si no Estamos jodidos Así que nada Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!